Lo voy a saludar a Dante formalmente, de cerca nomás. Exactamente. Quiero verlo de cerca, estamos muy lejos. ¿Cómo estás Dante? Buen día. Hola Lagarto, ¿cómo te va? Buen día, buen día a todos. ¿Todo bien lo tuyo? Todo bien, gracias a Dios Lagarto. Qué lindo. Descansado, estás mejor. Sí, sí, bien digamos, bien, me ves, de hecho falta unos días más. Gastronómicamente, ¿cómo fueron tus vacaciones? Muy bien, muy bien. Asadito, más bien restaurante, ¿para qué lado fuiste? No, hemos comido asadito, hemos ido al restaurante también, de todo un poco. ¿Te tomaste algunos tintillos? No, vos sabés que yo no tomo casi nada. Casi nada. Casi nada, un sorbito, una copa de un amigo que estaba ahí, pero nada más. Pero soda, por lo menos, para cambiar un poco el gusto del agua. Soda, sí. Una sodita con miel, un chorrito de jugo de limón. Soda, sí, que hacemos en casa con el sifondrago. Ah, qué lindo. Todavía le sirvo la soda. Sí, con una garrafita. Qué lindo. Vendidora. Vos sabés que eso es espectacular. A que se acaba la soda siempre en el medio de la comida lagarto. Y sí, pasa siempre lo mismo. Y te tenés que levantar. Anda, trae la garrafa. Todo un desacido, qué lindo. Claro. Bueno, yo anduve por Corrientes también. Sí, sí, ¿qué tal todo por allá? Me tomé unos días, me sorprendió que en Corrientes había menos mosquitos que acá. No me digas. Pero literalmente. Y bueno, vinieron todos para acá de vacaciones. No hay un charco. No me digas. No hay una laguna, no hay un estero. Está todo seco. Ah, claro. Entonces los mosquitos se extinguieron prácticamente. Seguramente ya van a volver cuando vuelva a llover, si Dios quiere. Pero literalmente hay más mosquitos en Córdoba que en Corrientes, mirá vos. Así que bueno. Mira, hoy me trajo una receta con personalidad. Ah, una receta con personalidad. Sí, porque vamos a hacer un pollo con una crema de ajo y mostaza. No, ya que el pollo con papa es... Sí, pero le vamos a poner una crema de ajo y mostaza. Ah, bueno. Por eso te digo que tiene personalidad, tiene carácter. No es como para decir, che, vamos a hacer... No le va a gustar probablemente a todo el mundo, porque le vamos a meter una cabeza entera de ajo. ¿La cabeza entera de ajo? Una cabeza entera de ajo con mostaza. ¿Cómo tiene? Pero no va a ser muy fuerte. Rico. Y para el amante del ajo no, Lagarto. Depende de... Por eso te digo, tiene personalidad la receta de hoy. Esta es una linda receta para comerla y después ir a fermentar al sol a la orilla del... Así que bueno, y lo vamos a acompañar con unas papas que las vamos a hacer al horno entera. A mí me gusta muchísimo como que el horno con las papas... Con el pollo, digo, con las papas entera al horno. Queda exquisito. Me encanta. Así que vamos a aprovechar y lo vamos a hacer hoy de esa manera para aprovechar todos estos sabores. Y la crema de ajo te voy a dar algunos secretitos para que quede muy suave, porque lo vamos a cocinar primero al ajo y después con la mostaza y la crema olvidar. De 10. Va a quedar sensacional. Yo les recomiendo que la preparen si les gusta un poco el ajo. Bueno, venimos en un ratito entonces. Pollo a la crema de ajo y mostaza con papas. Así es, señor. Es la receta de hoy. Así es. Pero hay que aclarar que la del ajo, el ajo va a una cabeza completa. Una cabeza de ajo le voy a meter. No es un diente. Una cabeza. Sin miedo al ajo se dan a esto. Sin miedo al ajo. Sin miedo al ajo. A joderse. Bueno, ya venimos, Dante. Bueno, dale. Agua y ajo, la garganta. Exactamente. Hoy me voy a la cocina para ver cómo anda nuestro pollito que está abridado. Está abridado, muy bien. Tenías miedo que se te escape y lo ataste. Sí, sí, lo até con un cinturón de fuerza en este caso. Claro, claro. Es para que quede bien armado. Nada más cuando lo presentamos no es necesario, digamos, no le va a cambiar el sabor. Claro. Esa es la verdad. Pero sí le va a cambiar la estética y la presentación. Claro. Por eso lo hacemos muchas veces los cocineros. Y una vez que lo tenemos ahí hibridado, primero le voy a sacar, mira, un poco de piel al ajo, lagarto. Ajá. Y después lo que vamos a hacer, no hace falta que saquemos todo, es solamente un poquito. Vamos a meter así el ajo como está entero adentro del pollo, ¿sí? Ajá. Que se cocina ahí adentro el ajo entero. Y después vamos a tomar unas cucharaditas de mostaza, no mucho porque la mostaza después vamos a hacer una salsa con esa mostaza. Y no quiero que tenga todo el pollo solamente mostaza, sino lo más importante va a ser el sabor que le va a tomar con la salsa. Claro. Que vamos a hacer de ajo y mostaza. Pero bueno, ya aprovechamos y le metemos un poquito también al pollo de mostaza, entonces le reforzamos un poco más de sabor en este caso, ¿eh? Ahí está, mira. Mira, pasamos bien nuestro pollito con un poco de mostaza, lo frotamos después si quieren con las manos ya, una vez que lo pasamos bien, como para que vaya por todos lados metiéndose la mostaza que cubra todo, todo nuestro pollo. Y metemos un poquito también acá adentro las manos, lo giramos y también en la espalda le vamos a hacer este tratamiento. Un tratamiento. Es un tratamiento, exactamente. De mostaza para que el pollo tenga mejor sabor, ¿eh? No se olviden de acá abajo en el brazo, en las axilas del pollo, también es muy importante el agarro ponerle un poquito. Y una vez que ya lo tenemos ahí, le vamos a agregar sal. No le vamos a poner una gran cantidad de condimentos porque después, bueno, queremos que sobresalga el sabor de la mostaza y del ajo con el que vamos a hacer nuestra salsa, ¿eh? Ponemos entonces un poco de sal y el pollo así como está lo vamos a llevar acá dentro de la bandeja. Ah, con las papas también. Con las papas enteras que a las papas yo las cubrí con un poquito de aceite y le agregué solamente sal. Y por último vamos a agregar vino blanco para que esto vaya evaporándose lentamente, el pollo se cocine lentamente y se vaya formando ahí un juguito de pollo y vino. Y vino. Con el que después también vamos a aprovechar para hacer nuestra salsa. Así como está, lo llevo al horno a temperatura baja, 180, 160 grados. El pollo al horno, para que quede rico hay que hacerlo a baja temperatura. Ah, mirá vos. Eso es fundamental, con paciencia. Si le dan mucho fuego, no va a quedar tan bueno como queda cocinado a baja temperatura. Sí, despacito, claro. Despacito, así que ahí va, al horno, me voy a limpiar las manos primero antes de enchatrar el horno y después lo cocinamos ahí por horita más o menos y después te cuento cómo hacemos nuestra salsa de mostaza y ajo. Para vos, ¿un pollo lento es una hora o una hora y media? Depende del tamaño del pollo muchas veces, pero sí, hora y cuarto, hora y media probablemente entre 160 y 180 grados. En un horno como el que tenemos acá, que es un horno con convector, que cocina un poquito más rápido. En casa puede llegar a demorarse un poco más. Vamos a ver si está listo, lo pueden pinchar acá en el medio de la pechuga y si ven que todavía sale juguito color sangre, podríamos decir, evitamos sacarlo en ese momento y lo cocinamos un poquito más. Bueno, te dejo entonces que lo lleves hasta el horno. Dale, Lagarto. ¿Querés que te acompañe? Yo te acompaño. ¿Me acompáñalo, Lagarto? Si me querés acompañar, Lagarto, no hay ningún problema, mirá. ¿En este momento? ¿Querés que te abra el horno? ¿Qué hacés de la gauchada, Lagarto? Ahora van a sentir ustedes el ruido de las turbinas. Claro, exactamente. Escuchen. Hay mucho que no hable. Ahí, mira. ¡Uy, yo estoy! Y ahí como está, adentro del forno y que comienza a cocinarse. Y ahí desapareció la turbina. Hasta acá está el trabajo del cocinero, ahora es del horno. Si algo sale mal, échenle la culpa al horno. Esos hornos son de Giraudo, ¿no? De Giraudo Equipamiento, que tiene un equipamiento... Esto te diría que es profesional. Se puede usar en domicilio, también, no hay problema, pero es un horno profesional. Es profesional, es para pastelerías, para panaderías, cocina muy bien, cocina parejo, cocina rápido. Tiene una salida de vapor que no todos los hornos tienen. Y, bueno, en este caso es una marca italiana que tiene estos hornos realmente de primera y están representados por nuestros amigos de Giraudo. Giraudo Equipamiento. Gracias, ya venimos. Un placer. 11.57, me está llamando Dante, que tiene listo el pollo, me dice. Y pelada la gallina. Está listo el pollo. Listo el pollo, pelada la gallina. Y pelada la gallina. Bueno, mirá, ahí está el pollo terminadito. No lo quise ni sacar de la bandeja. Las papas las voy a aplastar así un poco con el pizza papa. Lo pueden hacer con cualquier herramienta que tengan. ¿Para qué? Para que absorban la salsa que le vamos a verter ahora arriba. Porque recordá que íbamos a hacerlo con una salsa de ajo. Con el ajo que cocinamos adentro del mismo pollo. Y le agregamos mostaza, el jugo de cocción del pollo. Y acá tenemos, mirá, el resultado de esa salsa. No, mirá lo que es eso. Lo vertemos así, sobre el pollo directamente, sobre las papas. Y que todo esto vaya absorbiendo todos estos sabores de esta salsa sensacional que hemos hecho. Y esto tenemos un platazo para la familia, para los amigos, para quien deseen ustedes compartir. Para toda la familia argentina. Sí, señor. Que tenga ganas de tener una barandita hoy. Sí, queda suave. Porque el ajo cuando ya está un poco cocinado, después se suaviza mucho. No es lo mismo que usarlo con ajo crudo. Pero es ajo. Es ajo. Bueno, contame los ingredientes que has utilizado. Pero cómo no, lagarto. Mirá, utilizamos un pollo entero, 100 gramos de mostaza, dos cucharadas de crema, una cabeza de ajo, sal, pimienta a gusto. Y para las papas, un kilo de papas, manteca, sal y pimienta. Y con eso hemos hecho nuestra receta. Bueno, felicitaciones, Dante. Me alegro. Espero que les guste. Sí, cómo no. Prepárense para no besar. No hay que besar. Tengo una plantita de menta ahí para que el que quiera ir comiendo una hoja de menta. Equilibra la menta. Eso dice el doctor Zabac. Ah, bueno. Yo le hago caso a él. Está muy bien. Vos sos un soldado de Zabac. Bueno, gracias, Dante.